El arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Roco Varela, bendijo en la capital española, el edificio Torre Espacio y su capilla, ubicada en el piso 33, que tiene la singularidad de ser la más alta de España y posiblemente de todo el mundo al encontrarse a 135 metros de distancia del suelo. El purpurado celebró una eucaristía en la capilla en presencia de más de 200 personas, junto con los representantes del grupo Villamir, encargados de la construcción y diseño arquitectónico del rascacielos de 57 pisos y 236 metros de altura. Los empleados del edificio se reúnen diariamente para celebrar la eucaristía y adorar el Santísimo Sacramento presente permanentemente en el Sagrario. La capilla fue construida por petición espontánea de un grupo de trabajadores del edificio, quienes se congregan para rezar el rosario, confesarse y participar de otras actividades litúrgicas.